del corrido a la pantalla esta es la historia de la película pistoleros famosos corría el año de 1980 en monterrey nuevo león donde se dio un fenómeno mediático por la filmación de la película pistoleros famosos los medios de comunicación radio prensa y televisión avisaban de las locaciones de filmación de la película la gente acudía para ver de cerca a sus actores preferidos mario almada fernando almada álvaro sermeño lorenzo de monteclaro roberto cañedo rossi mendoza eleazar garcía chelelo rosenda bernal julián garza personajes locales como rómulo lozano el arquitecto héctor benavides raúl salcedo cascarita pedro rodríguez el fufurufo tello mantecón entre muchos más participaron en la misma grandes grupos como los rancheritos del topo chico carlos y jose ramón ayala y los cadetes de linares entre otros todos querían participar hasta el arquibena vides dejó las noticias unos días para hacer un bit de acción la película pistoleros famosos se estrenó en 1981 ocasionando largas filas de cuadras y cuadras para ver la película fenómeno no visto nunca antes en monterrey la película se mantuvo 57 semanas en cartelera rompiendo varios records cabe recalcar que en los 80s algunos de los cines tenían cupo de miles de personas la historia de esta película narra la historia de varios pistoleros de la región uniéndolos para vivir una aventura juntos y pelear contra un desalmado jefe criminal esta película es la primer película mexicana que se filmó totalmente en monterrey nuevo león entre marzo y abril de 1980 rompiendo esta película dos récords en la historia del cine mexicano uno de ellos es que el tiempo que duró la filmación fue de seis semanas aproximadamente y la postproducción fue de cuatro meses terminando la primera copia lista para exhibirse el 15 de septiembre posteriormente se exhibió en 60 salas de méxico y eeuu lo que en ese tiempo las películas mexicanas y extranjeras hacían hasta dos años para exhibirse el otro récord es que el tiempo en cartelera mínimo era de una a dos semanas y como máximo era de cuatro a seis semanas y pistoleros famosos duró en cartelera 57 semanas rompiendo todos los récords en la historia del cine mexicano y esto pasó en todas las ciudades del país y en el extranjero como por ejemplo cito el dato de los cines mariscala elvira teresa y 12 cines más de la capital mexicana hoy ciudad de méxico rompiendo récords históricos con más de 56 semanas de exhibición y en el caso de los cines de monterrey existe el dato que los récords de taquilla los tenían el padrino el exorcista tiburón y rocky y las cuatro juntas no hicieron la mitad de lo que hizo pistoleros famosos claro esto fue en monterrey mundialmente esto no fue así pero tenemos el orgullo que localmente si se puede ganarles a películas extranjeras pistoleros famosos se encuentra en el puesto número 139 de las películas que más dinero han recaudado si se considera el género de la película se encuentra en el puesto número 18 en el género de acción el año 1981 fue el elegido para lanzar la película al mundo tanto los protagonistas como los actores secundarios mario almada fernando almada álvaro sermeño lorenzo de monteclaro roberto cañedo realizan un trabajo excelente podemos considerar una película como un engranaje en el que cada pieza aporta algo distinto al producto final y que todas ellas tienen que encajar perfectamente para que no quede un conjunto de ideas sin sentido la dirección de la película tiene que velar porque se cumpla esa situación y en este caso josé losa martínez ha estado impecable la película pertenece a méxico uno de los países que más cine genera en el mundo cuando analizamos una película una de las partes más a tener en cuenta es el guión y en este caso ha llegado de la mano de josé losa martínez y julián garza compositor del tema del mismo nombre julián garza dijo en una ocasión que le pidieron permiso para usar el nombre en pistoleros famosos 2 y que él accedió hicieron varias más pero no le volvieron a solicitar su autorización recuerda que dar like comentar y compartir nos ayuda a seguir creando contenido gracias